Porque cuando suenan, cuando suenan, suenan Impresionante, sonido Fania 97 Un saludo especial, mi compadre Gil Sicario la 14, cuando suenan, suenan Homacito Rojas, la Bania Papi Una cumbia regla, desde Monterrey ¡Llegó el saludo! ¡Bania! 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 ¡Bania 97! ¡Cerrera! ¡Bonito lo bonito! ¡Ahora! ¡Bania 97! Para mi carnal el blanco Su esposa es mi ¡La Kelly Papi! ¡La Bania! ¡Y Ries! Toda la organización Siempre con la Fania ¡Bania! 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 ¡Impresionante! 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 ¡Impresionante!